Tenemos también la presencia del señor Obispo Luis Artemio Flores Calzada, el cual hizo entrega a nuestro pueblo al Señor de la Divina Misericordia y fue colocado en el Templo de la Plaza, que hoy lleva por nombre el Templo del Señor de la Misericordia. Desde entonces se hizo una gran devoción y se le festeja como Él se merece. Y este año tenemos el gran apoyo de nuestro párroco José López Jauri, mejor conocido como el Padre Chepe, el cual no se encuentra con nosotros, pero hasta allá le vamos a brindar un fuerte aplauso. Fuerte aplauso para nuestro Padre Chepe. Para dar realcia a estas hermosas fiestas religiosas, tenemos el honor de presentar a un ballet que viene de Sacualpa, Nayarit, el cual lleva por nombre mi lindo Nayarit. Les cedo la palabra al maestro de danza, al maestro Eric Ulloa. Un aplauso para recibir al maestro Eric Ulloa. Buenas noches, ¿cómo están? No se escucha que es fiesta, a ver, esas palmas que se escuchen. Estas palmas que se escuchen, que se nota que es fiesta y que tienen de invitado un ballet que no solamente representa Sacualpa, sino que representa toda nuestra costa. En honor al gobernante Cora Nayar, Dios del cielo y del sol, su gastronomía, sus 20 municipios, nuestra costa, nuestra cultura, nuestras tradiciones, es por ello que el ballet se llama mi lindo Nayarit. Ahí nace en Sacualpa, pero no es de Sacualpa, es de todo el pueblo y sus alrededores. Y por amor al pueblo, pues le damos la bienvenida al ballet folclórico, mi lindo Nayarit. Un fuerte aplauso y gracias al comité organizador por invitarnos en esta noche tan especial. Gracias. A la ciudad de Nayarit, que se escuche ese fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! 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 para despedir a estas chicas del ballet Milito Bellarín que en un momento más regresan con los dos.